Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria. Deseamos de todo corazón que las ricas y abundantes bendiciones del cielo se manifiesten en cada uno de ustedes en los diferentes escenarios donde nos están sintonizando. En esta ocasión queremos presentarles el repaso de nuestra lección de una manera práctica. Queremos decirles que estamos en compañía de unos buenos amigos. Así que en esta ocasión vamos a interactuar y queremos y deseamos que usted se quede con nosotros para que disfrute de las reflexiones que nos trae esta lección. Así que voy a pedir a mis compañeros, al grupo de amigos que están con nosotros, que se presenten, de dónde vienen, qué estudiaron, a qué se dedican y qué percepción o qué esperan de esta lección para esta semana. Vamos a comenzar con las damas. Sí, sí. Hola, mi nombre es Airolán, soy estudiante de odontología, vengo de Cárdenas, Tabasco, y lo que espero poder encontrar en esta lección es que sepamos cómo ser agradecidos con todas aquellas cosas que nos dan Dios, que tenemos en Él y por Él. Ok. Mi nombre es Ricardo Sosa, actualmente soy el coordinador de la carrera de cirujano dentista aquí en la Universidad de Montemorelos, y pues yo vengo de Chetumal, Quintana Roo. Pero yo espero y anticipo conocer un poco más acerca de la relación entre la voluntad de Dios y pues mi papel también en lo que tengo que hacer. Hola a todos, mi nombre es Kenneth Pérez, vengo de la ciudad de Acayucan, en Veracruz, y lo que yo espero de esta lección es poder entrar un poco más hacia ese plan cristocéntrico que se encuentra en Efesios, y poder entender un poco más cómo es que este plan estuvo desde antes de la creación y todavía es vigente hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Muy bien. Bueno, mi nombre es Abdías Paz, soy el pastor capellán del Hospital La Carlota. Por cierto, no es el mejor lugar para conocerlos, pero cuando tengan alguna necesidad, les esperamos en el Hospital La Carlota. Muy bien, para iniciar nuestro repaso, para estar en esta sintonía del estudio y saber cuáles son las preocupaciones que el apóstol Pablo tiene, quiero invitarles para que iniciemos con una oración, y lo vamos a hacer en labios de nuestra compañera. Oremos. Querido Dios que estás en los cielos, gracias Señor por tu amor y por tu misericordia con cada uno de nosotros. Permite que en esta hora tu espíritu se derrame sobre cada uno de los que están aquí para que podamos guiar este mensaje y pueda quedarse en los corazones de cada uno de los oyentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestro diálogo para esta, en esta ocasión, y quiero comenzar muchachos con el texto de memoria. Es clave saber el texto de memoria, o por lo menos como una introducción. Efesios capítulo 1, versículo 3, dice, Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. ¿Qué les parece si cada uno de nosotros comenzamos en este diálogo en una acción de gratitud? No sé qué les pareció a ustedes, pero a mí me llamó mucho la atención que el apóstol Pablo, en Efesios, nos está invitando a agradecer. Nos está invitando a agradecer. ¿Por qué tenemos que agradecer? Bueno, gracias a Dios por el Evangelio, ¿verdad? Tal vez muchos de nosotros creemos que no somos aptos para recibirlo, pero somos muy aptos en Cristo Jesús para poder conocer el Evangelio. Yo estoy muy agradecida porque nací en cuna adventista, Entonces, este Evangelio ya había llegado allí desde que yo estaba en el vientre, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. A mí me llama mucho la atención que Pablo, en este segmento de Efesios, no enfoca la bendición solamente a las cosas materiales, ¿no? Como el alimento, la salud. Y es algo que a mí me gustaría agradecer también, que es por el Espíritu, en particular por el Espíritu Santo, que nos lleva a estar más allá de solamente el plano terrenal, para elevarnos más a eso que le llamaba los lugares celestiales, ¿no? Que es hasta su presencia. Ok. Así es, continuando con la lista de gratitud, pues también nos damos gracias porque Él nos escogió. Y yo creo que todos aquellos que hemos sentido ese sentimiento, hemos sido escogidos tanto en algún deporte con los amigos cuando éramos niños o en algún trabajo, como te dicen, has sido escogido o has sido seleccionado. Eso es un sentimiento de gratitud, de decir gracias porque estoy dentro de esa lista. ¡Qué bendición! Estoy haciendo un poco de memoria. Cuando éramos pequeños, mi padre siempre nos dijo que qué bueno que el Evangelio había llegado a nuestra casa porque ustedes si pueden imaginar, nosotros fuimos siete hijos, puros varones. Y mi padre siempre agradeció a Dios porque el Evangelio llegó. Porque dice, imagínense una familia de ocho bandidos. Iba a ser una, era una familia de forajidos, pero el Evangelio. Y por eso Pablo en esta lección nos está invitando a ser agradecidos por eso. Yo quiero retomar ese asunto porque también Pablo nos invita a ser agradecidos porque él nos ve como santos y sin culpa. Oiga, ¿cómo andaría una persona que no tiene culpa? ¿Cómo andaría una persona que no tiene ningún pecado? Y así nos ve el Señor. Así nos ve el Señor. No sé cuál es el sentimiento que pasa por ustedes cuando ustedes le dicen, ¿sabes qué? Cuando vas a la tiendita de la esquina y te dicen, no debes nada. Ese es un sentimiento de gratitud. Y a eso nos está invitando el apóstol San Pablo. Pero hay otro tema que quiero compartir con ustedes y que lo compartamos con nuestros amigos. Acerca de la redención y del perdón. Creo que Ricardo tenía algo que comentarnos al respecto. Sí, de hecho se une muy bien con lo último que acaba de decir, Pastor, ¿verdad? Porque santos y sin mancha, básicamente, ¿no? Y el perdón y la redención, que son dos términos de los que habla Efesios en esta parte, si mal lo recuerdo, en el versículo 7 y el versículo 8, pues son términos que pueden ser tomados de forma similar, pero tienen una característica que los diferencia a cada uno, ¿no? El primero, el perdón, se refiere a cosas que han pasado y que uno necesita obtener perdón para no llevar la culpa de ellos. Y la redención es algo que sucede de forma similar, pero hacia el futuro. En otras palabras, si una persona sin querer tira esta taza y se rompe, pues necesita perdón por haberla roto, ¿verdad? Pero también si la paga o si cubre el precio de ella, pues la puede tener para sí y la puede reparar y la puede renovar, ¿no? Ese es el perdón, es de lo que ha sucedido antes, que somos seres con pecado, pero Dios nos perdona. No solamente nos quiere perdonar, nos quiere renovar. Correcto, qué interesante reflexión. Pues a mí me quedó un sabor muy bonito, el saber que redención es saber que alguien me compró, es decir, alguien pagó por mí. Es como estar en una subasta, ¿no? Estar en una subasta y alguien vino y dice, pues nadie probablemente daba un peso por mí, pero vino Jesús y dice, me lo llevo. Ese es el acto redentivo, ¿no? Y qué maravillosa reflexión. ¿Y qué podemos decir el perdón en algunos segundos que nos queda del perdón? ¿Qué podemos hablar del perdón? ¿Cuántos de ustedes han sido perdonados? ¿Qué han sentido la satisfacción de que alguien les perdonó algo? ¿Han sentido ustedes esa satisfacción? Sí, es un sentimiento que no se compara. El perdón, decir, has sido perdonado, te quita toda culpa. El problema es cuando a veces no creemos en ese perdón. Ok. Bueno, está tan interesante la lección, pero es tiempo de ir con nuestros expertos. Y vamos a hacerle la pregunta a nuestro experto. La pregunta es, ¿cuál es el plan de Dios llegado el tiempo y cuán amplio es su alcance, según Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10? Muy bien, la pregunta se contesta de la siguiente manera. El plan de Dios es reunir la familia, su familia, tanto de judíos como de gentiles, en Cristo Jesús. Reunir todas las cosas en Cristo Jesús, según la dispensación y cumplimiento de su voluntad. Y no solamente nos va a reunir, sino dice aquel apóstol que nos va a hacer herederos, tanto a judíos como a gentiles. Y para los efesios era una buena noticia. No solamente que estaban incluidos en la familia de Dios, sino que también iban a ser herederos de las bendiciones que Dios le había prometido a Israel, a su pueblo escogido. Entonces, esas bendiciones ahora se hacen extensas y son una herencia para aquellos que no eran judíos, los gentiles a los cuales Pablo escribía la carta. Gracias a nuestro experto por habernos aclarado esta duda, que sin duda alguna será de bendición para todos. Así que gracias a Dios porque tenemos personas preparadas, capacitadas, que nos ayudan a entender aquellos términos o conceptos que nosotros no podemos manejar. Muy bien, así que vamos a continuar, muchachos. La lección cada vez que avanzamos en este tema se pone interesante, ¿no? Por ejemplo, llega a mi mente que el apóstol Pablo está preocupado porque ya han sido convertidos, pero la preocupación de Pablo, que maneja desde la cárcel, de la prisión, es que no se desanimen ni pierdan su identidad en el mundo que están viviendo. Ahora, ¿qué podemos aportar nosotros en este asunto cuando nos habla la lección de las etiquetas? En la parte del martes hay una sección que me llamó mucho la atención acerca de las etiquetas. Las etiquetas que el apóstol Pablo menciona están en la primera parte del día martes. Dice, el plan que había mantenido en secreto. Se las voy a dar las etiquetas y ustedes vayan pensando qué podían aportar en su propia experiencia. La número dos es lo que había decidido realizar. Y número tres, su plan para cuando llegue el momento preciso. Como que Dios lo tenía muy reservado, muy guardado ahí, ¿no? Esas son las tres etiquetas que yo le puse aquí, que las tres etiquetas para el plan de Dios. Así nos lo dice la lección. Entonces, esas tres etiquetas son muy vitales que nosotros las sepamos. ¿Por qué? Porque están en relación a la gratitud que nosotros hemos expresado en los asuntos anteriores, ¿verdad? Los actos de gratitud. ¿Alguien de ustedes tiene alguna aportación? Bueno, hablamos del plan que había mantenido en secreto, ¿verdad? Y que el otro parazo dice llega hasta el momento preciso, ¿no? Entonces, entendemos que este plan es un plan que ha estado desde mucho antes de la creación y que se ha mantenido durante todo este tiempo, abarca no solamente el tiempo, sino también el espacio. Así que abarca la vida de Cristo y también nuestra vida, ¿verdad? Todo para que al final pueda ser unificado todo lo que tenemos, todo lo que hemos sido, todo lo que es hasta ahora en Cristo Jesús. Qué bien, qué bendición, ¿sí? A mí muchas veces me pongo a pensar qué hubiera pasado si alguna cosa a través de la historia hubiera sido diferente, ¿no? Muchas personas, y sobre todo en estas partes de Efesios, se toman ahí palabras como predestinación o cosas de ese estilo para decir que la voluntad de Dios rige todo lo que somos y ya todos son salvos o no son salvos, que ese es otro tema completamente distinto. Pero a mí me gusta y me llena de esperanza saber que Dios tiene un plan que suena, en estas tres etiquetas, suena como algo muy deliberado. Ya. No fue al azar, no fue improvisado. Planeado, ¿no? Planeado. Y me llena de esperanza entender que dentro de ese plan también estaba ahí Ricardo Sosa. Ya. Y estaba ahí desde el principio y mis padres se tenían que conocer por una razón. Ese propósito yo creo que nos llena de esperanza. Qué bendición. Y sabe, Kenneth, ese es un punto muy importante, ¿no? Saber que no somos producto de casualidades, ¿verdad? Sí. ¿Quieres comentar algo? Sí, es un plan que trasciende. La palabra es trascendental, que atraviesa todas las cosas a través del tiempo y el espacio y que no tiene un... No hay una manera de que se pueda evitar que suceda. Sobre todo para nosotros es una esperanza el hecho de que la victoria ya está asegurada en Cristo. Así que Efesios igual remarca este de que es un plan que se cumplió con Cristo y que se va a cumplir con Cristo. O sea, se reúnen todas esas partes en Cristo. Dios comienza desde la crucifixión hasta la resurrección y en adelante. Desde ahí comenzó esa unificación de entretejer todas las partes que se habían perdido desde la caída del ser humano. Desde ahí se empieza a entretejer y ahora sí ya toma forma ese plan y ya toma una formalidad para decir estamos progresando hacia la meta. Qué bien, qué bendición. Yo creo que ahí no debemos de dejar de recordar o resaltar más bien que a medida que va avanzando este plan, pues nosotros tenemos un lugar en ese y podemos tomar ese lugar pues agradeciendo a Dios con nuestras acciones, ¿no? Gracias a Dios porque tengo una parte en este plan y por eso voy a servir a los demás o voy a dar a conocer de su nombre a los demás. Siendo algo práctico, pues. Haciendo algo práctico en la vida. Yo creo que también algo bastante importante que resaltar que me llamó mucho la atención en esta lección es hablar acerca de la solidaridad entre los hermanos de fe, ¿no? O sea, va más allá porque al final de cuentas lo que Dios quiere, pues es una iglesia unida, un pueblo unido para servirle a Él. Qué bendición. Fíjense que estoy, mientras les escucho hablar, viene a mi mente lo que viene en la parte del miércoles. ¿Cómo es posible que un ser humano pueda vivir para gloria de Dios? Antiguamente, la ley del oeste, no sé si ustedes lo han escuchado, había una ley que se llamaba la ley fuga. La ley fuga era que tú eres culpable, te voy a soltar, pero si te alcanzo, te mato. Esa era la ley fuga. Huíele. Parece ser que Dios como que trabaja con ley fuga. Porque viene a mi mente Éxodo 13, cuando Dios va a sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto después de 430 años de esclavitud. Le dice, yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que los persiga, porque quiero glorificar mi nombre en él. ¡Qué interesante! Ahora, si ustedes me acompañan a buscar el texto de Efesios 1, 11 y 12, y si alguien lo puede leer en los minutos que nos quedan, vamos a entender qué significa ser alabanza de su gloria. Muy bien, yo ya lo tengo aquí. Ok. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Qué le viene a su mente cuando dice que seamos para alabanza de su gloria? ¿Qué captan ustedes? A mí me... Es un compromiso, es un desafío, es un reto. Para mí es un reto que mi vida, a veces yo hago una oración que a veces me arrepiento, y digo este así, Señor, que esta mañana o este día mis acciones sean el reflejo de tu voluntad. Es una oración muy comprometida. ¿Qué viene a sus mentes cuando dice esto el apóstol Pablo? Sí, para alabanza de su gloria es nosotros, al cumplir ese propósito que dejó en nuestras vidas acerca del plan de redención, para poder alabarle por medio de testimonio, o sea, hacer como un testimonio. Hay maneras en las cuales podemos llegar a las personas, pero esta es una de ellas, por el medio de los testimonios. Ok. Es tiempo, muchachos, de ir a consultar a nuestros expertos, y en esta ocasión vamos a hacerle la pregunta que está en Efesios 1, 13 y 14. Pablo relata brevemente la historia de conversión de sus lectores. ¿Cuáles son los pasos en esa historia? Lo podríamos explicar de dos maneras. Primero, elección, adopción y redención. La segunda forma como lo podemos explicar leyendo la epístola es haber oído la palabra, haber creído su palabra, y haber sido sellados por el Espíritu Santo. Este es el proceso que el apóstol relata de cómo los creyentes de Efesios llegaron a ser miembros de una nueva fraternidad en Cristo Jesús. En este proceso, todos tenemos la oportunidad de ser elegidos, de ser adoptados, y ser redimidos por Cristo Jesús. Pero este es un proceso que tiene que ver básicamente con oír su palabra. Esto es vital. Esto es definitivamente. Pero no es suficiente haber oído. Se necesita creer de todo corazón lo que Dios nos ha dicho para que finalmente podamos ser sellados por el poder transformador del Espíritu Santo. Este proceso es llegar a ser miembros de la familia de Dios, hermanados en Cristo Jesús para ser nuevas criaturas. Queremos agradecer a nuestro experto por la valiosa contribución a esta pregunta. Sin duda alguna, será de mucha ayuda y reflexión para nuestros oyentes y también para nosotros. Así que estamos entrando en la parte final. Queremos ver los últimos detalles de esta interesante lección, especialmente del día jueves. ¿Alguien tiene un comentario especial? Claro, el Espíritu Santo, sello y anticipo. Kenneth, nosotros estudiamos odontología y ya sabemos, hemos atendido pacientes. Los pacientes muchas veces pagan un anticipo antes de para poder garantizar el procedimiento que vamos a hacer. ¿Cómo aplicaríamos esta parte a lo que estamos leyendo y el hilo de nuestra lección? Claro que sí, Zaira. Bueno, el anticipo es una seguridad de lo que va a continuar. Entonces, el Espíritu Santo es una garantía o es como un primer pagaré o un anticipo de lo que sigue ya es la meta, la vida eterna. Y nos asegura de lo que Dios dijo se va a cumplir. Entonces, el Espíritu Santo es un papel muy importante en la vida del cristiano. Porque cuando uno está pareciendo desmayar, como en los efesios, cuando está empezando a desanimarse, Pablo recuerda, tienen el sello, que el sello no lo perdemos a menos que nosotros dejemos de creer o que digamos, ¿sabes qué? Yo creo que esto no va a suceder, no se va a llevar a cabo. Pero dice Pablo, recuerden que el Espíritu Santo está con ustedes y el Espíritu Santo es la promesa de que algún día el Señor va a regresar y nos va a restaurar a todos. Fíjate, Kenneth, que eso de la garantía, nosotros no compartimos esa práctica, ¿no? Pero en ciertas bodas se dan arras. Y Pablo habla de las arras. Justamente es eso. Es el compromiso, es la garantía de que él dio su palabra y lo va a cumplir. Así que quise hacer esa coyuntura por lo que Kenneth acaba de decir, que es muy interesante. Claro, y que es una bendición también porque no tenemos la necesidad de dar nada. Ya Dios nos dio ese regalo y nosotros solamente tenemos que recibirlo a brazos abiertos, ¿verdad? ¿Qué bendición? Hablando de eso, de cuando una persona da su palabra y da un anticipo y una garantía para cumplirlo, es muy hermoso pensar que nosotros, cuando hablamos, lo que sale de nuestra boca son vibraciones que se escuchan. Pero cuando Dios habla, lo que surge es poder y es creación. Y el mismo Juan dice que cuando él habló, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Jesús mismo es esa palabra. Y es muy interesante. Me parece que en toda esta lección hemos visto cómo con la venida de Jesús y con su ministerio en esta tierra se cumplen varias promesas y se dan varios dones. Puedo leer algunos. Uno es el don de la elección, o sea, que hemos sido elegidos. El don de la adopción, no solamente nos eligieron, también nos hacen parte de la familia. El don de la redención, que se nos compra para hacer algo nuevo. El don del perdón, que se olvida todo lo que ya hemos hecho antes. El gozo de la salvación, la certeza de saber que estamos para un plan mayor, para el futuro. La unidad y la armonía de la humanidad y la presencia del Espíritu Santo, que es lo que estábamos mencionando, como una garantía de que sí, Jesús regresa por segunda vez y ya tenemos su presencia a través del Espíritu Santo. O sea, es verídico que Él regresa. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Sí, claro. Dios nos da todos estos dones y nosotros, ¿qué tenemos que dar a cambio? Pues nada realmente, nada más una vida de servicio y alabanza a Dios. Es lo único, ¿verdad? La lección nos hace la referencia a una vida de alabanza y adoración en y para Cristo. Es lo único que tenemos que hacer y es algo que cuando estás en Cristo naturalmente sale servir, ¿verdad? ¡Qué bendición! Claro, y sobre todo que es parte de reconocer cuál es nuestro papel y reconocer a Dios como el autor de todo esto, porque a veces decimos no lo merecemos y es verdad, no somos dignos, no lo merecemos, pero nos recuerda su palabra decir yo te lo he regalado, ¿qué te queda a ti nada más hacer? Aceptar y vivir conforme a lo que él ordena. Y me llama la atención que el apóstol Pablo haciendo una mezcla de lo que ustedes han dicho que ha sido genial, ¿cómo puede un cristiano o una persona obviar, soslayar un regalo cuando en ello viene vida eterna, ¿no? Y el regalo se te da, pero si tú no lo aceptas, no lo usas, a veces yo le digo a las personas para que ese regalo sea efectivo, ¿qué tengo que hacer? Aceptarlo. Y número dos, usarlo, porque qué bonita camisa, pero nunca me la puse, qué bonito cinturón, pero nunca lo usé, o sea, qué bonito sermón, qué bonita película, qué bonito mensaje, qué bonito evangelio, pero si yo no hago uso de él, dicen los expertos que la sal nunca va a funcionar si sigue estando dentro del salero, ¿no? Cumple su función cuando la sal entra en contacto con el alimento. Así que, qué hermosa reflexión. Es tiempo de que nosotros pensemos en una frase, qué es lo que nos llevamos de esta lección y que queremos compartir con nuestros amigos. Ok, bueno, al principio de la lección dijimos verdad como lo que esperábamos entender de la lección, yo dije que quería saber cómo ser agradecidos respecto a estas bendiciones que Dios nos da en y para Cristo. Yo creo que me llevo hasta mucho más acerca de esta lección. Ya sabemos que Dios nos ha dado un regalo desde mucho antes. Ya había pensado en nosotros, tenemos esta oportunidad de agarrarlo, aceptarlo, valorarlo y simplemente abrazarlo. Algo igual que me queda muy, muy pegado de la lección es apoyarnos como hermanos de fe, no importa realmente cuál sea la fe, Dios quiere unidad en todos, cada uno de nosotros para con Él. Amén, amén. ¿Con qué te quedas? Yo había mencionado al inicio que quería conocer un poquito mejor de la voluntad y pues no podría ser más claro, Dios quiere que seamos objetos de su alabanza, pues, que con nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar con el servicio a los demás, demos gloria a Él porque somos parte del plan que Él puso desde el principio. Ok. Yo había mencionado el plan cristocéntrico y yo me quedo con el pasado, el presente, el futuro, que Dios ha estado, está y estará con nosotros. Qué bueno, pues queridos amigos, muchísimas gracias por su grata compañía, gracias a este grupo maravilloso de amigos que estuvieron con nosotros y queremos invitarles para que continúen con nosotros y en las próximas lecciones sigan participando de esta aventura de aprendizaje que el Señor les bendiga. Gracias.